Hola, ¿qué tal amigos? Son las 3 de la mañana y el Cantón Píaro se alista a participar en el desfile de la fiesta de las flores y de las frutas en Ambato. En estos momentos estamos ya conectando la volqueta con el remolque para trasladar el carro alegórico hacia la ciudad de Ambato en donde va a estar participando la delegación del Cantón Santiago de Píaro. Así que vamos a hacer un pequeño reportaje de la travesía de cómo el Cantón Píaro va llevando el carro alegórico para Ambato y su participación. Así que acompáñenme. Aquí estamos en los talleres municipales. este es el carro alegórico que estamos transportando hacia la ciudad de Ambato para participar en el desfile de la fiesta de las flores y de las frutas. en esta oportunidad Píaro va a participar con la alegoría de El Danzante. ¿Cómo está compañero? Todo bien, súper que bien aquí averglando esto para poder dirigirnos a la ciudad de Ambato en el carro alegórico. ¿Qué tiempo tiene estimado la travesía de aquí a Ambato? Una por el momento que toca ir despacio tenemos más o menos una hora y media a la ciudad de Ambato al punto de partida del desfile. ¿Es la primera vez que usted participa llevando este carro alegórico o ha participado en otros años? Con este año voy por el cuarto año que estoy haciendo el transporte a la ciudad de Ambato el carro alegórico. Compañero. Ya todo está listo para arrancar pues en este viaje. Gracias. Todo listo para todo registrado Todo excelente todo al pie de la letra de la letra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!